¿Cómo era la organización del fútbol argentino antes de la llegada de Menotti? Después del llamado fracaso del Mundial de Suecia, el fútbol argentino entró en una crisis de personalidad. La gente quería lo de Boca, lo de River, que era mayoritario como siempre, y no se tocaba el tema prioritario que era el nivel de cada jugador y la selección argentina como selección misma, como mi representativo del país. Entonces era toda una desorganización. Los jugadores no querían jugar en la selección antes de Menotti. Se negaban a jugar porque era todo un gran manoseo. La selección era una risa. Nosotros para ir teníamos mil vueltas porque te quemabas, eran malas campañas, llegabas y no estaban los hoteles, no estaba la comida. El jugador argentino no quería participar de la selección nacional por dos razones. Porque era desorganizada. Entonces jugaba mal. Dejaba su puesto en el club, seguramente lo ocupaba un reemplazante. Cuando volvió al club tenía el puesto ocupado y venía de un fracaso. Entonces no era negocio jugar en la selección. Creo que eso que nos pasaba iba aparejado con los resultados. Éramos los campeones morales de todo, pero nunca le ganaba más. Ese seleccionado argentino llevó cuatro técnicos. Hoy decir que un equipo que tiene cuatro técnicos sería una locura. Y eso pasó. La presión de Menotti fue como la vuelta a las fuentes. Todos los equipos argentinos están capacitados para jugar un fútbol que dé espectáculo. Un fútbol ofensivo, un fútbol limpio, un fútbol así, alegre como el que pueda ver acá. El que quería Menotti era esto, romper con este manoseo de la selección, conseguir que los jugadores de la selección sean respetados como tales y que los jugadores quisieran ponerse la camiseta de la selección. Él quería demostrar que todo era pensando en el buen juego, en la pelota, en el trato del balón, en cómo atacar. Y creía que a esa técnica del jugador argentino había que darle movilidad, había que darle organización de juego y después las libertades. Pero primero eran las obligaciones del equipo. Se recuperó el respeto con la selección con esta teoría. Para competir en los europeos competimos con nuestro sistema, con nuestra forma de jugar, con nuestra tradición. Pero con buena condición física. ¿Con qué obstáculos se encontró? De entrada no lo aceptaron. Primero le ofrecieron un contrato por un año y dijo que no. Contrato por dos años, que no. Contrato por tres años, que no. Hasta que no se cumplió los contratos por cuatro años, Franco Menotti no firmó. Probablemente estuvo a punto de ser desplazado, porque había en el room room. Pero creo que fue muy importante para nuestra continuidad el interventor en aquel entonces, el doctor Cantilo. Él fue realmente con firmeza, sostuvo al equipo técnico, más allá de todas esas presiones externas. Querían también modificarlo, cambiarlo. En algún momento querían gente que sabía que los torneos anteriores habían logrado desestabilizar el trabajo y cambiar al entrenador. Costó al principio, pero finalmente se puso fuerte Menotti y se cumplieron las pautas esenciales. Nunca se discutió el calendario. Se pudo haber discutido y se discute lo económico. Pero los calendarios de cuatro años quedó de aquella vez, del año 1974, 75. Toquen él, toquen, toquen. Esta es la que juega, esta es la que juega, esta es la que juega, esta es la que juega. Venga, Diego, venga, 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 venga y sale, y sale, y sale, y sale. Esa selección, aparte de lo que logró el primer título de la Argentina, esa selección produjo un cambio importantísimo en lo físico. Procuramos ponernos a la altura de las circunstancias y que nuestros jugadores estuvieran compenetrado en esa dinámica de conjunto. Cuando ahora se pone que el jugador recorrió 7.800 metros, nosotros teníamos todos los informes de cuánto corría Ardile, cuánto corría La Rosa, cuánto corría Villa, cuánto corría Gallego, cuánto corría Daniel Pasarela. Él viajaba mucho a Europa para ver partidos. Yo incluso compartí, antes del Mundial 78, él viajó a ver dos partidos de Brasil, contra Alemania y contra Francia, que yo la acompañé. O sea, se empezaron a hacer cosas que no se hacían. Primero cree en la inventiva y en la característica del jugador, la característica y la calidad del jugador, y luego imponer el sistema. Yo tengo mi convicción, la voy a defender a muerte. Este es el fútbol de Huracán, este es el fútbol que quise siempre, este es el fútbol que quiero para mi país. Todo jugador que tuvo a Menotti lo reconoce como una persona que tiene el fútbol, maneja el idioma del fútbol con muchísima facilidad. Menotti en el fútbol estuvo 50 años adelantado. Toda la jerarquía que hoy tiene la selección argentina del mundo, yo creo que arranca con la etapa de la era Menotti. Estaba convencido que de esta manera el fútbol argentino tenía presente y tenía futuro. Gracias a que salió bien y fuimos campeones, vos sabés que se produce un contagio. Decís, hay que continuar en cuatro años y es el día de hoy que se continúa siempre en cuatro años. Una historia que arrancó con César Menotti como ayudante del gitano Miguel Antonio Juárez, que lo encumbró en Huracán allá por 1971, con el título recordado en el Metropolitano de 1973. En ese plantel del gran equipo de Huracán de esos años jugaba el Coco Basile, justamente era uno de los defensores del equipo de Parque de los Patricios. ¡Suscríbete al canal!